... ... Todos ubicados, todos listos, va a largar y largaron la tercera carrera, premio Aras, Crucero General Belgrano. Ha agrupado los competidores rápidamente, salas a la delantera por el interior de la cancha, la competidora número uno, Malala Niste, le asume el comando del lote y estira ventajas. Sobra el número cinco, Stonjuli, que va a embuscar el puntero por el centro de la cancha, viene desempeñándose rápidamente la competidora número seis, Southern Line, embuscar de los punteros rápidamente, que ya va al segundo lugar, cuando las competidoras de esta tercera carrera están promediando el codo, sigue la competidora número uno, comandando el lote, cuando van a hacer ingreso al tiro derecho final, últimos cuatrocientos metros de carrera con el uno, afianzada la vanguardia, abrigado los palos, carga rápidamente, embuscar el puntero, la competidora número seis, Southern Line, por el centro de la cancha, que ya va igualando la línea del puntero y va sacando ventaja, se viene filtrando rápidamente en busca de los punteros, el número siete, Purita de Mar, que por el centro de la cancha, iguala y rápidamente pasa de largo, siete con ventaja, sobran seis, tercero el uno y cruzaron el disco.